Esto es Padres en Apuros y bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo tema, a un nuevo apuro. Hablar de apuros no es hablar de cosas negativas, hablar de apuros es situaciones comprometedoras en las que a veces nos vemos como padres que no sabemos cómo resolverlas y no propiamente con cosas malas que le puedan pasar a nuestros hijos porque con ellos somos amor. Por ejemplo, Juanpa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ahora escuchándote de esos apuros, cuando Matías me pregunte, mamá, ¿tú por qué duermes con alguien? Y yo no puedo dormir acompañado, no puedo dormir con ustedes, uno ahí como les empieza a explicar, ellos están pequeñitos, ese es un apuro. Cuando llegue entonces la famosa pregunta de, mami, ¿y de dónde vienen los bebés? ¿Eso es algo negativo? No, apuros son entonces situaciones comprometedoras que uno de primerazo no sabe cómo resolver. Y muchos dentro de lo que es la paternidad y la maternidad ignoramos muchas cosas ya que no hay un manual de instrucciones que nos diga cómo hacerlo. Y si lo hubiera sería muy distinto, cada hijo es muy distinto. Exacto, exacto, de todas maneras todos son tan diferentes que uno dice, bueno, nosotros porque somos papás primerizos, pero ¿será que con el segundo cambian las situaciones? Yo creo que sí, porque cada hijo es un mundo, otro universo, entonces las reglas que tú le pones a este, pues con este no funcionan. Las tácticas que le hacías a este, con este no. Yo ya que voy para el segundo, pues lo podré experimentar y les podré entonces compartir. Este viernes, este viernes, anunciaremos mañana, mañana les voy a anunciar entonces qué viene en camino. ¿Quién nos va a acompañar a nuestra familia que hoy es una familia de cuatro? Yo no veo la hora que nos compartas eso, Juanpa. Ya quiero saber cómo se va a llevar, cuál va a ser el hermanito de Samu. Por ahora queremos compartir, por ahora queremos compartir muchas preguntas, como las que se hizo Diego Caicedo, nuestro compañero a la hora de componerle la canción a Martina. Y queremos que ustedes, padres, nos compartan los momentos más lindos que tengan con sus hijos en gestación para hacer el videoclip de esta canción, que está empezando a sonar ahí de fondo, suavecito, guitarra. Y cómo es posible entonces, de Diego Caicedo, aquí les ponemos un pedacito para que ustedes noten lo lindo que es esta canción. ¿Cómo serán tus pies? ¿Cómo serán tus labios? El color de tu cabello, tus mejillas como rosas, aún no te puedo ver. Pero ya siento tantas cosas y siempre pregunto por qué, desde que supe de ti, te amé. Y cómo es posible, que sin conocerte, ya sienta tanto por ti. Yo quiero cuidarte, que nada te falte, mi vida te entrego sin dudar. Nuestra productora ya soltó la lágrima. ¿Se imaginan ustedes esa canción, esa hermosa canción interpretada por Diego Caicedo, con los videos, las fotos de esos momentos especiales de ustedes compartiendo con sus hijos? Pues papás, esperamos que nos escriban a padresenapuros.tv y nos peguen ahí su video, su foto para nosotros ir armando este hermoso videoclip. Juanpa, pero la idea es que sean los papitos acariciando las barriguitas, dándoles besitos, si están estimulando la barriguita, poniéndole música. O sea, que nos compartan esos momentos, así como dice la canción, que sin conocerlos y todavía empezamos a sentir tantas emociones aún sin conocerlos. Así es. Que todo eso sea lo que llene de magia, alegría y vida esta hermosa canción, ¿Cómo es posible? Pues vamos a hablar de las ganadoras de los pases para ir a ver el espectáculo de Heather Clown. Tenemos dos ganadoras y ellas nos escribieron y ganaron facilito para ir a disfrutar de Eco Clown. Así es, Juanpa. Una de ellas es Jenny Izaza, que nos dice, buenos días, felicitaciones por el programa, cada día nos enseña a ser y formar mejores seres humanos. Muy bien, y también ganadora, Lina Cuellar Flores. A todas ellas que no se vayan a perder esta oportunidad para que vayan y se diviertan. Claro, ellas y sus familias. Y hablando entonces, Luis, de familia, llega un momento en donde uno tiene que pensar en algo, ser o no ser papás. Algo que se debe pensar definitivamente. Exacto. Que no es una decisión así. Y algo para lo que yo diría hay que tener como esa vocación, pero uno nunca estará preparado. Por eso hemos preguntado en las calles a nuestros entrevistados, poniéndolos en el apuro de responder si serían o no serían papás y por qué. Y aquí está la respuesta. Ser padres, porque es una experiencia muy bonita, es un reto que asumimos y ser padre es lo mejor, es lo más bonito que Dios nos pudo poner en el camino. No contemplo ser mamá, nunca lo he contemplado en mi proyecto de vida, por igual creo que eso no me hace ni una mala ni menos mujer. Ser papá, vale la pena ser papá por las alegrías, por las emociones, por la compañía y por los logros de los hijos. Yo la verdad quiero tener el derecho a decidirlo como con tranquilidad, sin que nadie me esté presionando ni me esté diciendo cada año que yo por qué no he tenido si estoy casada. Entonces, para esto yo solamente quiero estar tranquila y tomar mi decisión en paz. Y no sé si más adelante podría ser mamá, pues no creo que tenga la paciencia suficiente para ser mamá. Todavía no tengo clara la decisión de ser o no ser papá, estoy dudando todavía. Porque es otra compañía más a tu lado y aprendes más cada día de él. Y todo lo que haces y cada día experimenta más y te emociona más todo lo que aprendes, que si caminas, que si gateas, todo, que si come. Para mí ser madre es el don más importante que nos ha regalado Dios, porque es darle vida a otra persona, es dividir y multiplicar el corazón en muchas partes. Y es tener a alguien que uno ama más que a uno mismo, pero estando por fuera de uno. Ahí están, posiciones muy diferentes, pero todas muy respetables, valiosas. Ser o no ser padres, esa es la cuestión. Y este será nuestro tema hoy, nuestro apuro. El momento en el de, ¿será que sí soy papá? ¿No soy papá? ¿Cómo lo definimos? Pues eso lo sabremos después de estos mensajes institucionales con la compañía de una familia que nos acompañará y una invitada experta. Así es, Juanpa, los invitamos para que nos llamen y aporten a este tema, nos compartan sus experiencias. Si definitivamente no quieren ser papás, ¿por qué? O si ya son papás, ¿por qué? Es la mejor decisión que tomaron en sus vidas. 268-6030 o nos pueden escribir también a nuestro correo padres en apuros arroba telemedellín.tv. Ya regresamos con Padres en Apuros. ¡No se muevan! Estás viendo Padres en Apuros. A veces la infancia es más larga que la vida. Ana María Matute. Muy bien, y yo tengo que leer esto porque acaba de llegar un mensaje y una foto hermosa. No la podemos mostrar, pero sí les puedo leer lo que nos dice Angie Lorena. La espera de mi bebé ha sido la felicidad de toda la familia. Amo ser madre. ¡Qué bonito! Pues ella ama ser madre, pero hay personas que de pronto no tienen eso dentro de su proyecto de vida. Por eso entonces tenemos una invitada a la cual le tenemos nuestro menú de preguntas para resolver muchas cosas con respecto al ser o no ser papás. Así es, Juanpa. Tenemos a Natalia Restrepo, psicóloga clínica. Bienvenida Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Me alegra estar acá. Bienvenida. Bueno, hoy comenzamos con una pregunta básica. Con la que estamos tratando el tema. ¿Ser o no ser padres? Esa es la cuestión. Bueno, es una pregunta compleja, en tanto pienso que no hay como unas indicaciones, ¿cierto? Finalmente se me preguntan, ¿será que soy o no soy papá? Uno muchas veces se pone desde la posición propia. Pues en mi caso yo soy mamá y para mí ha sido, aunque fue algo inesperado, ha sido algo maravilloso. Una experiencia supremamente bonita, no fácil, ¿cierto? Que la gente, ay, pero cómo así es que lo dicen tan fácil, es que ese papá realmente es difícil porque implica mucha responsabilidad, implica muchas cosas. El dejar ser también un poco desde el egoísmo para poder entregarse a otro. Ahorita también lo decían en una de las opiniones. Y finalmente es una decisión personal, es una elección personal y que es importante que cuando esas decisiones personales se unen en pareja puedan tomar la decisión si realmente se consideran el ser papás y lo plantean dentro de su proyecto de vida. Pero siempre diré que es una elección personal y en este caso pues una elección de pareja el ser papás o no. ¿Qué hacer con la presión social? Porque quien no es padre recibe una presión de sus allegados, amigos, familiares y no vas a ser mamá y no vas a ser papá. Vos no sabes lo que te perdés y sí, pues uno como padre puede recomendar mucho, pero si esta persona no lo quiere, ¿por qué entrar a presionar? O si la persona que quiere, ¿por qué acosarle? ¿Y los hijos para cuándo? ¿Y los hijos para cuándo? Y tiene el primero y luego el segundo. Y el segundo. Y el hermanito. Entonces, ¿cómo llevar esa presión social cuando no se desea tener hijos, por ejemplo? Mira, antes de, digamos, de determinar de qué hacer frente a la presión social, pienso que a veces también somos presionadores, ¿cierto? Presionamos al otro y también lo hemos hecho, como, ay, ya se casaron y mira, ¿y el hijo para cuándo? Hay un tema también sociocultural donde nos habla principalmente que es que hay un deber ser de la vida, ¿cierto? Entonces, es como el orden donde tú debes, nacen, crecen, te reproduces y mueres, ¿cierto? No, no siempre hay que reproducirse, ¿cierto? Entonces, es verdad, yo puedo tener un matrimonio, yo puedo tener una familia, pero hay muchas familias, hay muchísimos tipos de familia. Una diada conyugal, cierto que es una pareja, también es un tipo de familia. Y hay parejas que eligen no tener hijos, porque no se sienten capacitados, porque no quieren esa responsabilidad, porque no le gustan los niños, por una cantidad de cosas. Pero pienso más allá de decir, es que, ¿cómo manejo la presión social? Yo simplemente, pues, cuando me hacen la pregunta del hermanito de Juanita, mi hija, ¿para cuándo? Muy bien, gracias. Pues, yo no... Ese tipo es muy bien, gracias, claro, pero también es como ponernos en el lugar de, a veces, de no ser presionadores sociales. Cada persona, cada pareja, cada familia, elige cómo vivirlo y no hay un orden específico para eso. Es que tiene que ser estrictamente así. A ver, ¿por qué respondió? Pero, muy bien, gracias, a mí se me cae la curiosidad, porque de verdad, uno dice, no, voy a tomar la decisión, y es un hermanito, pero es que implica mucha responsabilidad, traer otra personita al mundo. Entonces, yo sí quiero preguntarle a nuestra invitada, también esa experiencia como mamá. Pues, realmente sí, es que, básicamente, las parejas, yo diría que una gran parte de las parejas que no desean tener hijos, o que han decidido, dicen, no, tengo otras prioridades, principalmente se da por eso, es esa necesidad de evadir una responsabilidad, pero más allá de evadir, es como no asumir, ¿cierto? No me siento, el temor que tengo es el riesgo que corro, porque sé que un hijo es una responsabilidad y es para toda la vida. Porque la vida te cambia desde el mismo instante en que tú te das cuenta que estás embarazado, ¿cierto? Desde el mismo instante en que la pareja se da cuenta que están embarazadísimos, la vida les cambia completamente. La mujer cambia no solamente desde su forma de vestir, sino también la forma de desplazarse, cómo va de un lugar a otro, la forma de pensar. Todo absolutamente cambia desde el instante que te das cuenta que un bebé viene en camino. Entonces, porque esa idea de decir es que, claro, es una responsabilidad inmensa, porque tú sabes que te va a cambiar la vida, y a veces, en muchas ocasiones, no estás dispuesto a que la vida te cambie tan drásticamente, porque tienes otras prioridades. Viajar, tener una mascota, cuidar de ellas, tienes otra cantidad de cosas que no estás, no quieres o no estás dispuesto a cambiarlo por un bebé. Frente a lo de la presión social, encontramos un caso muy particular, y las mujeres viven esto de una manera más fuerte que los hombres, porque pueden cuestionar el hecho de ser mujer por no querer tener hijos. Esto suena como tonto, absurdo, pero ¿hacen menos a una mujer el no querer tener hijos? O sea, ¿una mujer para ser realizada como mujer debe tener hijos? Absolutamente no, 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 para nada. Es decir, sí, hay una presión social y hay un concepto desde lo sociocultural donde dice que las mujeres para poderse realizar tienen que ser mamás o que tienen que casarse. Pues fíjate que no, porque finalmente cada mujer, desde su individualidad, desde su pensamiento propio, ¿cierto? Tanto como ella, si no está dentro de sus deseos o dentro de su proyecto de vida, casarse y tener hijos, pues hay mujeres que se realizan solo con ser profesionales o simplemente llevar su vida de soltera, no casarse nunca, no tener un bebé, eso no te hace ni más ni menos mujer, ¿cierto? Sigues siendo una mujer y sigues estando realizada, porque si tú llevas tus proyectos a cabo, no te hace menos mujer el que tu proyecto sea diferente al tener hijos o al casarte. Definitivamente es eso, es cuando se define ese proyecto de vida. Muchas mujeres definitivamente dicen, mi proyecto de vida es realizarme como profesional y no como mamá, y eso está bien. Está bien, totalmente. Juanpa, aquí seguimos contando experiencias de familia y nos siguen compartiendo esos apuros que viven en esas familias. Y aquí les tenemos la historia de Mónica, la mamá de Amelia. Mi nombre es Mónica, mi familia como la compone mi esposo, mis dos hijos, una mascota que tenemos, y pues ellos tienen cinco y tres años. La mayor es la niña, que se llama Juliana, y el menor es el niño, que se llama Joel. Juliana es una niña muy sensible, muy atenta, muy noble, muy corazón, ella es solo corazón. Joel es muy atrevido, muy arriesgado, muy inquieto, muy gracioso, son un poco diferentes. Hemos tenido dificultades de salud con el niño, acá en la ciudad me encuentro sola, digamos sin abuelitas, sin familiares, entonces una cita médica, una autorización, una consulta para nosotros es un poco complicado también. Los niños tienden de por sí a esconderse, entonces sobre todo el pequeño se me esconde mucho. Trato de tenerlos como en un punto que sea como encerradito, pero que tenga hueco. Ellos se acuestan, pero ahorita están durmiendo juntos, porque no sé, ahorita quieren dormir juntos, y les cuesta mucho porque empiezan a jugar, a hablar, a reírse, se pasan de cama, entonces ese tema es un poco complicado. Nosotros manejamos mucho el darles estrellitas por los buenos comportamientos o por las cosas adicionales que hacen, entonces eso pues nos ha funcionado un poco. Mi esposo también es muy familiar, el poco tiempo que él tiene libre, lo compartimos pues con los niños, y pues planes obviamente de niños, pero todo significa todo para mí. Ahí conocimos la historia de Juliana y Joel, muchas gracias a Mónica por compartiéndonos esta experiencia que alimentan otras experiencias de otros papitos que nos están viendo, Juanpa. Así es, ¿cómo saber entonces Natalia si uno está preparado para ser padre o ser madre? Yo creo que tú decías ahorita algo al inicio muy importante y es que nadie está preparado para ser papá o mamá, ningún niño viene debajo del brazo con el manual de instrucciones, realmente nunca estamos preparados, lo importante es, pienso yo que la recomendación siempre que doy es tener siempre, siempre, siempre el corazón dispuesto, el corazón dispuesto a aprender, el corazón dispuesto a escuchar, el corazón dispuesto a asumir la responsabilidad y todo aquello tan bonito y que no es nada fácil que implica ser papá, ¿cierto? Independientemente de la cantidad de hijos que tengas, porque incluso ni siquiera una mamá primeriza tiene menos experiencia que una mamá, digamos que ya va por su segundo hijo, porque todos los hijos son diferentes, por más preparado que una mamá se sienta, su segundo hijo también es completamente distinto y vendrá con un montón de cosas también nuevas, siempre la recomendación será tener el corazón dispuesto. Y preguntémosle a nuestros abuelos que tenían 10, 12, 14 hijos, ¿cómo hacían entonces? ¿Estaban preparados para recibir a semejante batallón? Pero bueno, Juanpa, también, tú hablas de responsabilidad, yo no devuelvo a mi hijo, o sea, realmente, no se aceptan dobleciones, o sea, no me imagino mi vida sin Matías, pero entonces esos papás que realmente tienen la duda de sí o no, que tienen que tener en cuenta para tomar esa decisión, es que realmente es una responsabilidad, no es algo que uno lo toma así tan deportivamente, entonces para esos que de pronto lo están dudando, ¿qué aconsejas? Pues mira, yo lo decía ahorita, ese corazón dispuesto siempre a aprender, pero a veces nos dejamos llevar por muchos prejuicios, si tú le preguntas a una pareja que si recomiendas tener hijos, hay algunas que te dirán que sí, como hay otros que te dirán, pero no, ni avala, pues no conozco quien me haya dicho que se arrepiente de ser papá o mamá, no conozco la primera persona que me haya dicho eso, porque independiente de la responsabilidad que trae, pues los hijos son una alegría inmensa, así no hayan sido incluso planeados, ¿cierto? Son una alegría y ese amor incondicional que tú encuentras en un hijo y ese amor incondicional que tú le puedes brindar, eso no lo cambia a nadie, entonces la recomendación es siempre, es como escuchar también los mensajes del universo, y un tema también importante es el autoconocimiento, ¿cierto? A veces uno piensa que no va a tener la paciencia suficiente para aguantarse un hijo por las pataletas, porque los capricios por una cantidad de cosas, pero también es, pienso que es un ejercicio muy importante y muy, muy significativo frente al tema de la paciencia, porque uno aprende a manejarlo, ¿cierto? Yo era una de las mujeres que decía yo no quiero tener hijos en mi vida, es que no, mis hijos no están en mis planes, pero cuando viene Juanita en camino sin esperar, no, tampoco la cambio, tampoco la cambio por nada, ¿cierto? Porque es una alegría inmensa y porque es una niña bellísima con un amor infinito, entonces siempre será, encontraremos opiniones siempre encontradas, los que sí, los que no, pero digo, nunca he encontrado la primera persona que me diga que se arrepiente de ser papá o mamá. No sé ustedes, pero yo me he encontrado con personas como anti-hijos, como que el hecho de que uno traiga un hijo al mundo es un problema para ellos, porque, ay, y el medio ambiente, o sea, estamos en sobrepoblación y el medio ambiente y se nos va a acabar el mundo y usted trayendo más hijos al mundo. Entonces, son situaciones como, a veces uno no sabe cómo manejarlas frente a ese tipo de comentarios, porque uno no quisiera ser como grosero, pero también como respetar esa decisión que uno tiene al querer, tiene una familia más numerosa, trae otra personita así al mundo, entonces vuelve y viene la presión social, pero aquí ya no es tenga hijos, sino no tenga, no tenga hijos. Mira cómo estamos en China, entonces, mira, es el asunto, yo siempre lo he dicho, uno puede ser, la asertividad es fundamental, uno puede decir, no, puedes marcar el límite a la otra persona, pues por favor, no intervengas o no opines sobre mi vida, porque realmente ya es una decisión que tomé. Simplemente es decirlo, pues ve, sabes que yo sí quiero tener otro hijo, sin necesidad de ser irrespetuoso, yo ve, mira, tú piensas que no, pero a mí me encantaría, ¿cierto? Es el tema de respetar también, hay gente muy intrusiva, hay gente muy intrusiva, muy irrespetuosa, por eso lo decía al comienzo, es el tema de no ser los que ejercemos esa presión en el otro, y entonces el hijo, ¿para cuándo? O por favor, ya no tengas más. O incluso lo que le dicen a muchas familias de condiciones de precariedad económica, de por favor no tengas más hijos, claro, es un ejercicio también de responsabilidad y de corresponsabilidad, ¿cierto? Es el ejercicio consciente de realmente, si quiero decidir ser papá o mamá, pero ¿qué tengo para ofrecerle a ese niño? ¿Qué tengo para ofrecerle a esa nueva criatura? No desde el plano solo económico, sino también desde el plano afectivo, estoy dispuesta para ofrecer realmente esa estabilidad que el niño necesita. Eso que tú dices, Juanpa, para mí es súper importante, porque tengo muchas personas alrededor que definitivamente dicen, yo no quiero tener hijos, primero porque no me siento en la capacidad de educarlos, y segundo porque yo no voy a tener el tiempo, me encanta trabajar, entonces de verdad son muy conscientes y yo prefiero eso y lo respeto y lo valoro, que si no van a sacar ese tiempo para educar y para dedicarle a sus niños y a criarlos en eso que aquí hemos tocado todo el tiempo, que es en el amor, en el acompañamiento, con paciencia, con respeto, lo mejor es que no tengan hijos. Sí, total, si tú no tienes nada que ofrecerle, pues para qué, ¿cierto? Y si realmente no tienes ese deseo, yo pienso que es importante respetar eso, ¿cierto? También ser muy conscientes y es un ejercicio de responsabilidad propia, el pensar, no, no estoy dispuesto a entregar, porque si bien un hijo te va a dar una cantidad de cosas maravillosas, aparte de responsabilidad, ¿cierto? Te va a dar una cantidad de cosas muy incondicionales, dificultades, alegrías también, ¿qué estás dispuesto tú a entregar? Y lo digo no desde el plano económico, sino desde todo tu plano afectivo, emocional, el tiempo, la parte laboral, todo se va acomodando, ¿cierto? Los tiempos son perfectos y todo se va acomodando para que realmente tú puedas entregarle a ese bebé lo que realmente necesita. Pues yo encontré un caso muy particular en la red, con el que me identifico perfectamente. Pues yo decidí traer hijos al mundo, no solo uno, Samuel, que tiene un año y tres meses, sino también otro que viene en camino, porque vemos que la familia es algo muy valioso, conformar una familia, desarrollar seres humanos, o sea, lo que tenemos nosotros para dar, dárselo a otro y ese otro que lo multiplique a su descendencia y demás. Y si algo he encontrado yo con mi hijo es que hay momentos que son muy especiales, momentos que yo grabo y que capturo de él en video, que quisiera luego hacer como un gran documental, una gran película. Y en las redes encontré a un papá que en YouTube tiene una cuenta con sus hijos que se llama Action Movie Kids, así los encuentran. Y el que ha hecho, como es un especialista de los efectos visuales, pues le saca el jugo a esas situaciones que comparte con sus hijos para hacer estas películas que ustedes verán a continuación. Y ese es Action Movie Kids Vol. 1. Hay muchas, 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 muchas escenas que este padre ha hecho con su hijo y explotando esa espontaneidad de su pequeño y el talento de él, obvio, con los efectos especiales. Ser padres es toda una película, Juanpa. Y nos devuelve a ser niños, definitivamente, volvemos a ser niños con ellos. O si no, que nos lo digan nuestros invitados que tenemos a continuación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos acompañan Paula y Anderson, papás de Máximo. Máximo, ¿cómo estás? Y ven súper bien. Está como, ¿cómo? Él estaba feliz viendo la película. Viendo la película, sí, estaba súper concentrado. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para nosotros estar en este programa tan edificante. Es la oportunidad que con la historia nuestra se dediquemos a muchas familias. Bueno, metámonos en la historia de ustedes. ¿Ustedes querían o no querían ser papás? Yo no. ¿Paula no? No, no, no. A ver, bueno, lo que pasa es que vengo de una familia disfuncional, ¿cierto? Yo creo que eso le pasa de pronto a muchas, a muchas personas, no solamente a mujeres. Entonces, vengo de una familia donde mi padre, pues, estuvo ausente, donde murió a muy temprana edad, cuando yo tenía apenas siete años. Y a mi mamá solita le tocó crear a todos mis hermanos, que en total somos seis, porque le gustó el tema de los hijos. Entonces, vi una dificultad económica, vi una dificultad, una ausencia de amor, una ausencia de mucha responsabilidad. Entonces, yo dije, no, no, definitivamente yo creo que eso no es para mí. Y aparte de eso, empecé a estudiar a muy temprana edad, yo a los 15 años ya estaba en la universidad, a los 18 años ya estaba trabajando, entonces ya estaba independiente en mi apartamento, ya era profesional como a los 20. Bueno, entonces había logrado muchas cosas y mi proyecto de vida me estaba visionando ya sola, sola sin esposo, sola sin hijos, sola profesional, más carreras, estudiar más, viajar, no sé. Había otros sueños, pero no cabía ese tipo de sueños como en ese proyecto de vida que tenía en ese momento. Pero sorpresa, pues, Dios tiene planes diferentes para cada uno, era una hermosa sorpresa. Llega Anderson, pero Anderson quería o no quería. Yo les cuento mi pequeña historia, yo recuerdo que a los 26 más o menos, yo le pedí a Dios que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer, ni criar a mi hijo, ni estar al pie de él. Yo le pedía mucho a Dios eso. Sucede que conocí a mi esposa, gran fortuna, un regalo que Dios me dio, y antes de casarnos, hay un curso que se llama Antes de decir sí. Sí, el curso prematrimonial. El curso prematrimonial. Y sucedió algo muy chistoso, y es que teníamos a nuestro líder, la persona que nos guiaba, y nos hizo una pregunta y contestamos a la misma vez lo siguiente. Él nos preguntó, ¿ustedes quieren tener hijos? Yo les voy a preguntar y ustedes responden tal cual. Muy bien, Paula Anderson, ¿ustedes quieren tener hijos? No. Sí, ay, pero... ¿Y yo lo miré ahí? No, ¿qué impresión? A mí se me cayó el carril. Entonces, claro, la persona que está en el frente cerró su libro y dijo, hasta aquí voy, ni habíamos empezado. Póngasen de acuerdo y vuelven. Nunca habían tocado el tema entonces. No, ya teníamos una relación de hace dos años, ya voy, cielo, unos cubitos. Eso es un cubo que hace parte de la escenografía, pero ese no se puede escalar. El que podemos escalar es el de atrás. Yo voy a jugar con Máximo un ratito mientras desarrollamos el tema, porque hay que prestarle atención. Ay, hombre, yo sé ver que es papá. Entonces, llevamos dos años de pareja, pues, de novios conociéndonos, pero no habíamos tocado ese tema. Entonces, yo recuerdo que cuando la persona nos dijo, no, no, tenemos que parar acá, ustedes se tienen que poner de acuerdo, yo le preguntaba, yo, ¿cómo así? Pero es que tú quieres tener hijos, pero ¿por qué? Si yo digo que pasamos súper chévere, que viajamos, que paseamos, que la pasamos rico, pues, ¿en qué momento, pues, tú piensas que vamos a tener un hijo? Y él, ¿cómo así? Pero yo sí quiero. Bueno, el hecho es que él muy sabiamente nos decía, bueno, tú no la puedes obligar a ella, porque es ese proyecto de vida, es ese, pues, no la puedes obligar a ser mamá, y tú no le puedes frenar ese sueño, ese deseo a él de ser papá. O sea, prácticamente van por caminos diferentes. Total, en ese momento. En ese momento, totalmente. Pero bueno, después, yo muy triste, porque pues era mi prospecto, ¿cierto? Era mi esposo, era ese hombre, ese era el hombre del resto de mi vida. Y yo, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? O sea, yo te lo pedí completo y con todas mis características. Este no encaja como en esa visión que yo tenía. Y resulta que, bueno, empezamos a hablar. Obviamente nos sentamos, tuvimos una semana de meditación. Obviamente el amor pudo más que cualquier cosa. Yo le dije que me dejara pensar, que me lo dejara meditar, que la vida que había tenido, la que había experimentado esa experiencia de vida, de infancia, un poco triste, una adolescencia como muy rápida, una madurez como tan rápida, una independencia, había hecho en mí tomar esa decisión. Entonces, tenía que sanar como todo eso, ¿cierto? Sin embargo... Después de lo que sucedió, transcurrió un tiempo, un año más o menos, porque la cosa se quedó así, entramos a ese proceso de la campaña, o sea, pues, campaña del matrimonio, de conquista, una cosa muy bacana. Entonces, llegamos al punto del por qué tener a Máximo. Mi bandera siempre ha sido el tiempo de calidad, el tiempo de calidad con mi esposa. A pesar de que a mis 26 decía, Dios, no me lleves sin... Cuando yo vi esa bacanería que es tener una esposa y salir... Se pasaban delicioso. Sí, disfrutarnos, disfrutar de esa soledad. Ese fue mi muro. Entonces, ese tiempo de calidad, ver sus hijos, brutal. Lo veían en un caos. Brutal, brutal. La verdad, fue un oponente. Entonces, cuando decidirnos, como consultarnos del tema y entregarle esto a Dios... Bueno, yo desde los 18 años empecé a planificar, porque, pues, estaba totalmente segura de que no iba a tener un hijo, un hijo, pero tampoco me quise operar porque, pues, no descartaba como esa posibilidad muy en el fondo. O sea, todos los 18 años empecé a planificar y toda la vida, hasta que conocí a mi esposo, pues, estaba planificando. Entonces, le dije yo, bueno, hagamos algo. Vamos a darle un año a Dios o al destino, lo que sea, pero vamos a darle un año, un espacio solamente de un año. Y yo, si esto cuaja, esto es. Si esto cuaja, un año. Yo debo de planificar en diciembre del 2016. Y yo, pero si en diciembre de este año yo no quedo en embarazo, ya no hemos casado. Una señal. Esposo mío, definitivamente necesitamos estar solos y es de estar solos. Es como nuestro destino, estar solos. Y no forcemos más la situación. Además, por la edad, yo ya tenía 32 años y, bueno, era una decisión que se tomaba sí o sí. Porque yo más, de mayor edad, era más riesgo, ¿cierto? Tomar, tener un bebé. Voy. Máximo, reclama la atención de su mamá. Ya vamos, Máximo, a jugar. En unos meses institucionales jugamos contigo. No, eso fue inmediato. A los dos meses yo ya estaba en embarazo. Ah, o sea, eso ya era, estaba escrito en el libro de la vida que venía Máximo para usted. Totalmente, es un hijo. Muy bien. Juanpa, así, así, rapidito. ¿Cómo te sentaste a pensar y, bueno, se me va a venir todo esto y sí lo voy a enfrentar con el amor, con la responsabilidad? ¿Cómo fue ese momento? Pues de tomar, de decir sí, que era lo que estábamos hablando con nuestra especialista. Exacto. Porque venía también, perdón, yo creo que Natalia ahorita nos comenta eso, muchos deciden no tener hijos, es por toda esa carga que traen de su... De su pasado, de sus familias. Exacto. Entonces dicen, no, para que me pase lo mismo, para ser una mamá soltera. Repetir la historia. Para repetir la historia. Muy bien, entonces es sanar, es sanar todo ese pasado, todo ese pasado infortunio que de pronto hayas tenido con padres, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con tu infancia, es sanar eso porque tu vida no depende, la marcas a partir de ahí, de que hagas un paro en el camino y digas, bueno, de aquí para atrás sufrí o pasó eso o aquello, pero yo decido cambiar mi historia, yo decido amar, yo decido entregarme, yo decido amar a este hombre y darle ese regalo que él esperaba aparte para mí y no, no me arrepiento. Lo que dice ahorita la psicóloga, yo creo que ninguna mamá, ningún papá se arrepiente de tener un hijo, pero si empieza... Cuando dice, ay, te voy a cambiar la vida, es total, es literal. Es que tú, ya no eres tú, ya Paula Catalina dejó de existir, ya existe la mamá de Máximo. O sea, ya, pues deja de existir en el tiempo, o sea, tienes que repartir tu tiempo en dos personas, en tres personas, ¿cierto? Más el trabajo que me encanta trabajar, me encanta estudiar, todavía estoy estudiando, y yo decía, ¿cuándo va a tener el tiempo de todo eso? Sí, pero hay que organizarlo. Y no porque ellos lo anulen a uno, sino porque uno mismo se entrega a ellos. Uno es el que decide, ya no comprase la camisa, uno yo, ay, no, mejor esta camisa para él, mejor estos zapatos para él, mejor este tipo para él, y así es que pasa. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, mientras nos vamos también a jugar con Máximo, Ustedes, quédense ahí y ya regresamos. Vamos a jugar en chocas, ¿o qué? Vamos a jugar con Máximo. ¡Vamos a jugar con Máximo! ¡Dios! Estás viendo Padres en Apuros. El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar, sino un hogar que debemos calentar. Plutarco. Continuamos entonces en Padres en Apuros, con ser o no ser padres. Acabamos de compartir un bonito testimonio, una historia de vida con Paula y con Anderson, y quisiera preguntarle a Natalia, ya yéndonos al caso de una pareja, una mujer o un hombre, que están como que sí queremos hijos, pero estamos llenos de muchos temores. Temores como le pasó a Paula, repetir la historia de su familia, o será que sí lo podré sostener económicamente. ¿Qué otros temores se puede enfrentar a una persona que quiere tener hijos? ¿Cómo puede entonces superar? Bueno, el temor más común es no repetir la historia, es el temor a repetirla, más bien. El temor a repetir la historia de familias disfuncionales, un padre que ha abandonado el hogar, una madre maltratante, o de padres ausentes, o de padres muy ocupados que no tienen tiempo para dedicarse a sus hijos, ¿cierto? Ese es uno de los, digamos, de los temas. En muchas ocasiones, me ha pasado con mis pacientes, es uno de los temores, es el tema, pues lastimosamente tengo que decirlo, pero es una realidad, es el tema corporal, ¿cierto? Desde la parte superficial, es que se me va a dañar el cuerpo, porque es que un embarazo daña el cuerpo, ¿cierto? Es que las estrías, la celulitis, es que yo, entonces, todo yo, pero entonces la responsabilidad solo la asume la mujer, es que me van a dejar sola. Los temores muchas veces, digamos, en su mayoría, vienen más de las mujeres que de los hombres, entonces, es todo el tema que implica, porque obviamente para la mujer los cambios son muchísimo mayores, entonces, viene el tema del cuerpo, el tema de la celulitis, de la estría, viene el tema también incluso de los prejuicios que puede escuchar de otras personas, viene el tema laboral, es que yo me tengo, pues, por el tema del embarazo, todos los cambios que tiene, no solo físicos, sino también a nivel emocional y a nivel general, entonces, se tiene que hacer a un lado, se está estudiando, tiene que suspenderse, se está trabajando, tiene que suspenderlo, tiene que hacer un alto en el camino, una mujer para eso, entonces, ese temor ha sido uno de los más comunes en consulta, en los pacientes que ha atendido, incluso, ni siquiera tanto el tema económico, el tema económico es un tema importante, pero no es el temor más común, el temor más común, viene de las mujeres, desde la parte de su cuerpo, y todas las actividades que tiene que suspender, o que tiene que desplazar, ahorita, Paula, lo decía, por ejemplo, es que a mí me encanta viajar, es que a mí me encanta estudiar, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque, evidentemente, le tocó hacer un alto en el camino, ¿cierto? Además del parto, porque yo tengo amigas que me dicen, es que qué miedo el parto, qué susto, uno lo ve muy tranquilo, pero hay mujeres que se mueren, o sea, le tienen favor a ese momento también de dar luz. O alguna enfermedad, por ejemplo, es que mi mamá le dio preeclampsia, es que a no sé quién tuvo 72 horas de parto, o vengo de familia, por ejemplo, de embarazos de alto riesgo. Miedos heredados. Exacto, puede ser, o miedos aprendidos. Aprendidos. Miedos heredados, miedos aprendidos, eso es una cantidad de cosas, pero generalmente viene más de nosotras, las mujeres, esa es su gran mayoría. Por parte de los hombres, es más el tema de la responsabilidad. Muy bien. Ya entonces, pregunta para Paula y Anderson, ya que máximo es testimonio de vida para ustedes, cuéntenos qué beneficios, qué representa él para ustedes, qué beneficios ha traído él para ustedes como padres. ¿Y apuros? Sí. Yo en este momento tengo un apuro. Pero yo les comento algo que me pasó hace dos días hermoso, últimamente lo cuido yo porque no han entrado a estudiar, y me pasó algo hermoso, le digo yo, le estaba dando el almuerzo, le digo yo, hijo, porque yo hablo con él como si fuera un grande, hijo, me siento triste. Papi, ¿te sientes triste? Así me dijo, ¿y por qué? Me siento como vacío, y así a poco me había tomado un jugo, y ya lo estaba terminando, y se asomó al vaso, y me dice, vacío como el vaso. No, qué me queda. ¿No sacó una sonrisa? Claro. genial, esos momentos que marcan, momentos sencillos, simples, pero marcan, marcan, ¿cómo recibieron la noticia que iban a ser papás? ¿Cómo fue ese momento para los dos? Muy especial, muy especial, como te dije, fue muy rápido, entonces, supuestamente tenía una gastritis, y se almenicólogos, todos llegamos siempre con una enfermedad, una gripa, nosotros llegamos con gripa, y la gripa se llama a Samuel. Ay, no, diga, sí, se llama a Máximo, pero yo le decía, yo no, yo tengo, yo tengo esa bacteria, yo no sé yo qué tengo, y él se reía. Y el doctor se reía, y me decía, sí, qué más se me dice, y yo no, yo creo que también tengo, bueno, me estoy engordando, no sé, ¿cómo es que se llamaba? La que me engorda, bueno, la tiroides, la tiroides, se me disparó la tiroides, tengo mucho sueño, no, algo está pasando, y bueno, me está en embarazo, y yo no, yo ya me hice la prueba en la farmacia, no es eso, en realidad no es eso, resulta que nosotros somos de fe, vamos a una iglesia cristiana, y ese día, días antes, la pastora de esa iglesia me dijo, era día de madre, y me regaló una rosa, y me dijo, feliz día de la madre, y le dije yo, no, yo no soy mamá, entonces ella me dijo, yo declaro que tú ya eres mamá, y sí, ya tenía dos meses de embarazo, y yo no sabía, y ella ya sabía, y bueno, qué bendición, qué bonito, muy, muy especial, no, especial, es que la llegada es algo que enmarca, impacta, y queda inmortalizada, así sintamos miedo, como dice nuestra canción, mucho, sin conocerlos, ya nos llenamos de amor, ya los amamos, ya los esperamos, es especial, desarrolla uno un montón de sentimientos, de valores, la paciencia no era una de mis virtudes, pero ha aumentado al 150%, total, tú quieres ser mejor persona, cada día, porque sabes que, lo que estás dando, el ejemplo, tu espalda, pues, predica más que cualquier cosa, es para que él vea en ti, ese ejemplo, ese aprender, tú quieres ser mejor, para que él aprenda de ti, todos esos valores. Volviendo a lo que estamos hablando ahorita, de la decisión, lo que nos hizo, digamos, que alivianar el tema, de si sí o no, de hecho, fue la decisión, y cuando tomamos la decisión, pues, encontramos la gran respuesta, de que estábamos en embarazo, entonces, íbamos, en patines, comienzan por ahí, el embarazo fue hermoso, 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 ¿qué consejo le dan a sus padres, entonces, que quieren, y los que no, porque es respetable, definitivamente, Juan Pablo, los que tomen la decisión. Gran, y que he tenido esa conversación, con parejitas, nosotros somos, somos guías de parejas, y definitivamente, los que dicen que no, pues, los entiendo, y los que dicen que sí, también, pero le apuesto mucho, al tema de la familia, porque entonces, les voy a poner una escena triste, pero, cuando los dos dejemos de existir, ¿qué linaje queda? ¿qué semilla queda? Bien, nos vamos, Máximo dice, ya nos vamos, cojamos maletas, esto se está acabando, muy bien, entonces, el mensaje final, Anderson, que tú dejarías, y Natalia, para que dejemos ya un mensaje, el mensaje, sí, yo le apuesto, está la familia, hoy en día, no, es espectacular, muy bien Natalia, y una conclusión, de esto de ser o no ser padres, tú como psicóloga, ¿qué le podemos decir, a aquellos que nos están viendo? Ay no, yo no sé, porque es que siempre, es tan relativo, cierto, siempre será, mi creencia, de respetar las, pues como las, la opinión de los demás, cierto, desde las decisiones, y respetar la decisión de cada quien, ahorita tú lo decías, esa es la familia, esa es la familia de Máximo, cierto, con sus papás, pero también hay familias, hay otros tipos de familias, que de alguna u otra forma, también, les da felicidad, se sienten plenos, al tener ese tipo de familias, cierto, al no tener hijos, o al simplemente quedarse solteros, y no conformar una pareja con nadie, siempre será el tema, y siempre la invitación que yo hago, es a respetar las decisiones de los otros, cierto, no ser tan intrusivos, y ser más bien, siempre enmarcado en el respeto, que cada quien tiene un concepto de familia, y que cuando tú quieres ser papá, y sientes ese temor, busques ayuda, busques a quién te puede orientar, de dónde provienen esos miedos, y qué puedo hacer, para que realmente yo pueda hacer, ejecutar eso que quiero, pero a la que le tengo temor. Yo diría, y me atrevería, pues a decir, que ser padres, es una vocación, hay quienes nacimos, con ese deseo, con esas ganas, de tener hijos, y si para uno, que tiene esa vocación, ese deseo, es a veces difícil, por toda la responsabilidad, que esto conlleva, pues cómo será, para quien no lo desea, entonces, hay personas que no tienen la vocación, y eso es también totalmente respetable. Siempre vamos a sentir miedo, porque es que es algo que no conocemos, ya cuando estamos ahí, es que decimos, Dios mío, qué me has regalado, qué belleza. Así es, muchísimas gracias a Anderson Paula, por estar con nosotros, a Máximo, por jugar, este ser es todo tuyo, enseguida, hay un parque aquí espectacular, el cual podemos disfrutar, y tenemos llamada. Tenemos llamada, Nicolás, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, compartir, no, primero pues felicitar el programa, muy bonito pues el programa que están haciendo ustedes, con lo de padres, y vamos a ser padres, no, lo felicito, muy bonito lo que están haciendo ahí ustedes. A ver, yo tengo 30 años de casado, con mi esposa, felizmente casados, y sin hijos. ¿Por qué razón? Porque mi esposa, fuimos un niño, y venía muy malito, muy enfermito, pues se complicó, y le dio preeclampsia, el niño se ven, sabíamos que ella estaba muy enfermita, y le metieron a la incubadora, no alcanzó a vivir, duró 24 horitas, y bueno, hoy por hoy tuviera el niño, el hijo, pues hay 26, 27 años de edad. Pero bueno, de todas maneras, ahí vamos, y bueno, quisiera participar, y a ver qué me dicen ustedes, pues yo estoy feliz, estoy tan bien, y claro, obviamente amamos los niños, tengo muchos sobrinos, y los niños, la felicidad. Nicolás, muchísimas gracias, para nosotros es muy valioso tu aporte, el que nos compartas tu experiencia, y aquí tenemos un caso, especial, como cada caso de familia, lo iban a tener, pero no pudo avanzar, este individuo, esta personita, fallece, y ellos deciden, seguir una vida de familia, pero ya sin hijo, ¿qué le podemos decir entonces, al aporte de Nicolás? Mira, al aporte de Nicolás, y también quiero agradecer, porque compartir esos eventos dolorosos, no es nada fácil, así que gracias Nicolás, por compartirnos eso, evidentemente puede haber un temor, por cosas que ya han pasado, porque incluso también, uno de los temores, que se me pasó decir, es cuando han habido muertes, cuando han tenido abortos espontáneos, o cuando han tenido pérdidas de hijos, tienen ese temor, de volver a sentir ese dolor, entonces, aunque es un evento doloroso, yo siempre sugiero, ese duelo, por ejemplo, está sin resolverse, entonces cuando ese tipo de situaciones, en los presentes, siempre busquemos profesionales, para que puedan ayudarme a hacer, a elaborar ese duelo, que está sin resolver, para que yo pueda seguir mi vida adelante, claro, que voy a seguir sintiendo dolor, pero el dolor va a ser, es más distinto, va a ser diferente, y que eso me puede permitir, a tener un hijo próximamente, se nos fue Máximo, se nos fue Máximo, porque nos está invitando a jugar, nosotros nos vamos a jugar, a jugarse de hijos, gracias por acompañarnos, a todos, le recordamos que tenemos repetición, de nuestro programa, todos los días, a las 8 de la mañana, y mañana todos conectados, nuevamente a las 2 de la tarde, así es, nos vemos, Máximo, Máximo, Máximo,